Hola, muy buenas a todos, soy Meper y hoy os traigo un formato de vídeo diferente ya que es una partida en la cual me gustaría que vosotros pensáis por vosotros mismos a ver que hubierais hecho a medida que se va jugando la partida, así que os recomendaría que fuerais pausando a cada turno para poder jugarlo vosotros a vuestra manera y ver si mi forma de haberla jugado ha sido la más eficiente. Es una partida que la he posteado en nuestro gremio, el cual está llenísimo, no cabe nadie más, estamos 30 de 30, entonces quería también llevarla a vosotros, pero quería que fuera un poco distinta de que vosotros pudierais tomar las decisiones sin que yo esté hablando todo el rato encima de la partida y que a lo mejor esté solapando mucho la experiencia de esta remontada que a mí sinceramente me ha parecido bastante bien. Es un mirror, clerical contra clerical, en el cual mi rival tenía muchísimas opciones de ganar y con una gestión que considero que fue bastante óptima por mí y por parte del rival considero que hay unos cuantos errores que me gustaría que lo reflejarais en los comentarios, pues ha sido una partida en la cual se ha remontado, se ha dado la vuelta y por lo tanto he ganado. Me gustaría mucho que aportarais vuestras opiniones sobre la partida en los comentarios y como ya sabéis, en la descripción tendréis todos los datos. Aquí ya me despido y os dejo disfrutar con la partida. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!